Buenas tardes, mi nombre es Leticia Olivera. Les damos la bienvenida al segundo ciclo de conferencias Autismo, Clínica e Investigación. En el día de hoy presentamos la conferencia de Cultura y Autismo Resonancias entre el tratar y el educar en las infancias. Les informamos que vamos a tener una transmisión en vivo, simultánea, durante la conferencia. Daniel Camparo, quien está aquí presente, será el intérprete en el día de hoy y estará ayudando a Tiago a interpretar al español. Para ello debemos seleccionar el botón de abajo donde dice interpretación e indicar si quieren en el audio en español o en portugués. Podríamos hacer una prueba cortita, capaz, con Daniel. Solicitamos el audio en español. A ver si todos escuchan. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Continuando, les comentamos que la conferencia tendrá una duración de 30 minutos, seguidos de comentarios de 20 minutos y luego de preguntas, las cuales pueden realizar en el botón de preguntas y respuestas. Tanto esta como las demás conferencias serán grabadas por el canal de YouTube de la Facultad de Psicología de Udilar. También les informamos que los certificados de asistencia serán enviados en los próximos días a los mails correspondientes donde ustedes se registraron con el nombre. A continuación vamos a presentar a los conferencistas. En primer lugar a Tiago de Moraes Tavares de Lima, que es psicólogo y psicoanalista, magíster en psicología por la Universidad de San Pablo y en filosofía por la New School Research Nueva York. Estudiante del doctorado en educación de la Universidad de San Pablo. Por otro lado, presentamos a Dinora La Rosa, licenciada en psicología y magíster en psicología clínica por la Universidad de la República, profesora y asistente del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología e integrante del Programa de Descapacidad y Calidad de Vida. Además, desempeña como coordinadora clínica de la Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguayo y tiene como foco la discapacidad en la infancia, particularmente los trastornos del espectro autista y su abordaje mediante propuesta de intervención institucional, la música y el ajedrez. Bienvenidos a los conferencistas y a partir de ahora, damos comienzo a la conferencia. Gracias. Gracias. Muito obrigado. Deixa eu... Pronto. Vem a minha tela? Aqui. Muito bem. Bueno, primero agradecer mucho por el invitado, muy feliz de poder hacer parte de este ciclo de conferencias y en especial de recibir el invitado de este querido colega y amigo Daniel Camparo. En fin, el trabajo que voy a contar para ustedes hoy, tuve una colaboración muy directa con él, entonces está siendo muy placeroso desde el inicio de rever este trabajo, de volver a él, de volver a pensar a respecto de estos temas y de poder compartir aquí con ustedes. Yo voy a dividir aquí con ustedes una experiencia de pesquisa y de práctica clínica, terapéutica en una institución, en ese sentido yo pensé que, dado el tema del ciclo de conferencias, autismo, clínica y pesquisa, que podría ser útil para los participantes, para el ciclo como un todo, que presentar la pesquisa de una manera, como ella fue se desarrollando, como los impasses y las preguntas que fueron surgiendo fueron siendo encaminhadas, al invés de solo trajer los resultados, para la cosa pronta, finalizada. Bueno, ya hace más de 10 años, entonces, yo inicié junto con colegas, el Daniel inclusive, un trabajo allí en esta oficina de música, en la asociación Lugar de Vida. Yo estaba saliendo de la facultad, en el último año de facultad, de graduación en Psicología, y creo que, entonces, mi primer contacto con niños con trastornos de desarrollo, con Téa, con autismo, psicosis, fue en este momento. Iniciando allí, se presentando para las crianças, ellas tenían por volta de 5, 6 años de edad, algunas 4, enfim, había algunas más velas, ya de 9, 10 años de edad, y en su mayoría casos graves o comprometidos, así, con poca palabra, con poca expresión y mucho retraimiento, así, ¿no?, en la comunicación y en el social. Cuando, en la hora de comenzar, a gente fue tocar violón, creo que el Daniel estaba tocando piano en ese momento, y a gente comenzó a tocar alguna cosa allí, y una de las niñas que tenía estado, así, muy retraída de inicio, parece ter se enchido, así, de alegría, de encantamiento, y comenzó a se movimentar por la sala, sorrindo, de un instrumento para otro, en una situación, así, muy grande. Entonces, a gente comenzó, así, este trabajo, con un palpite de que allí había algo muy potente, muy interesante, se pasando, y comenzamos también, entonces, a hacer una pesquisa mayor para intentar embasar y dar seguimiento allí para nuestro trabajo. Paralelamente también había una serie de discusiones en grupo, en grupo, en grupo de la equipo clínica, del lugar de vida, en que también discutíamos allí las intervenciones, los casos, voy a hablar un poco más de eso a frente. Cuando iniciamos la pesquisa bibliográfica a respecto del tema, también fuimos incentivados en el tema y en la empreitada de la oficina por estas pesquisas que mostran evidencias de características musicales. en las primeras interacciones del bebé con su cuidador. Y, paralelamente, de que el autista, la criança diagnosticada con autismo, respondería a estos estímulos de una manera similar a una criança sin ese diagnóstico. Entonces, haciendo una pesquisa en la bibliografía, estuvimos inclusive en una institución en que articulaba psicoanálisis y oficina terapéutica, sobre el tratamiento institucional, por medio de oficinas. Y vimos este otro foco de investigación sobre musicoterapia, sobre las interlocuciones entre el autismo y el tema de la música, de la voz. Y hacer ese cruzamiento fue nuestro objetivo donde vimos un vacío de articulación. Entonces, una parte de nuestras cuestiones vinieron de esta investigación sobre... sobre esta articulación entre estas pesquisas sobre la primera infancia y las cualidades musicales de esta interacción. Y la comprensión de la psicoanálisis. Entonces, cuestiones sobre en que medida estas visiones eran compatibles, en que los conceitos podrían se articular de una forma suplementar o no. Esto generó diversas cuestiones que fueron informando a nuestra práctica, nuestras intervenciones. Y después, la escrita de la discusión, una discusión de mestrado. Y todas estas cuestiones sobre la práctica institucional, sobre la oficina terapéutica con objetos de cultura, otras oficinas también de escrita, de juegos y brincadeiras, que estaban disponibles y sucediendo paralelamente en la institución. Y eso también nos llevó a hacer el cruzamiento con estas otras discusiones. Entonces, voy a hablar brevemente, voy a intentar ser breve sobre estos dos echos, y después compartir algunos resultados, algunas cenas de esta oficina que creo que fueron interesantes y significativas. Entonces, voy a intentar no me demorar mucho mucho en eso, y después, si fuera el caso, volvemos más a la discusión, en el tiempo de discusión. Pero hay muchas pesquisas en psicología que muestran que entre el bebé y su primer cuidador, hay un partilamiento de una protoconversación, de un sentimiento de sintonía, de atúnment. Sí. Que antes de la lenguaje y del sentido estarem presentes, ya hace una comunicación que es cheia de afecto, que es cheia de afecto y de emoción. Entonces, mostrando con pesquisas de microanálisis temporal, de que el bebé responde tanto al tiempo, de las intervenciones y del cuidado de la palabra materna, como las variaciones de timbre, de entonación, y que empieza a se establecer una troca entre estas intervenciones que forman una narrativa, en que es posible ver el inicio de un juego, el desarrollo, una conclusión, con una descarga emocional, afectiva, coerente. Entonces, la hipótesis es de que este momento es formador para el bebé, de su subjetividad, a medida en que, a través del contacto con esta, vamos decir que sea una madre, en esta posición materna, es posible al bebé experienciar una unidad, una unidad en esta multiplicidad de voces, de identificaciones, de características culturales diversas. Entonces, esta forma universal, presenta en muchas culturas, de dirigirse a las niños, recibió este nombre de maternés, de mãeés, Mother East, y abrió una serie de investigaciones sobre esta escucha de voz materna por el bebé, desde el momento de gestación, a partir del cuarto o quinto mes, y los efectos de esto en la relación que va a se establecer. Y por medio de una pesquisa con videos caseiros con autistas, con autistas, de niños que serían diagnosticadas más tarde como autistas, por volta de tres o cuatro años, pero desde el inicio de la vida como bebés responden, que es posible que ellas responden al manhães. En este contexto, la psicanálisis y la psicanálisis de orientación lacaniana vean ahí y también las condiciones mínimas estructurales para el establecimiento de la lenguaje. En este libro, en este libro de la interpretación, habla de cómo hay una anticipación de la madre en su gesto y en el significado que ella da aquello que el bebé está experimentando, que lo aliena, pero constituye el sujeto. Entonces, podemos decir que ahí donde vemos la importancia para el bebé… ¿Sí? Claro, claro. Daniel, lo que estábamos visualizando desde acá es que se los escucha al mismo volumen a ti y a Tiago, incluso poniendo en español. El problema acá es que, claro, tendríamos que haber puesto a Tiago como persona que iba a ser interpretada en la configuración de la reunión. ¿Me explico? O sea, con anterioridad. Por eso a mí no me está dejando cambiarlo y tampoco te va a dejar a ti, porque Zoom interpreta que tú lo estás traduciendo, pero no sabe quién está traduciendo. Porque a Tiago, cuando tú creaste la reunión, no lo pusiste como… No, es un paso que se saltó y por eso no lo… Sí, pero eso no va a cambiar el volumen de cómo se lo escucha. Solo que hablen de manera pausada, pero lamentablemente ahora no habría solución a este problema de que se los escucha al mismo volumen. ¿Tentamos hacer una traducción pausada? Bueno, voy siguiendo de donde pareí, y después a gente esclarece si necesaria alguna cuestión que ficou del inicio. Yo decía que si, en este contexto de pesquisas, si hay una importancia muy grande de ese senso de unidad entre madre y bebé en una partida temporal, en una partida de sincronía. Hay un interés en la psicanálisis lacaniana por la función de la ausencia, de la desencontro y de la desincronía. Entonces, mi pregunta en este momento es que implicaciones esto tenía para nuestra empreitada investigativa, y para nuestra oficina terapéutica. Entonces... O Jacques Alain Millet, por ejemplo, tiene esta frase que yo pensaba paradigmática, que es que la voz como objeto A no pertenece al registro sonoro. Que la voz sería el resto de materialidad, pero que es lo que hace furo en la lenguaje, que hace furo en la significación, pero que entonces lo que interesa a la voz no es su som. No es el sonido, ¿no? No es el sonido, ¿no? Entonces, esto creó una pregunta, si estamos con el estímulo musical, mantendo a criança, vamos decir, afastada de una posibilidad de simbolización? En la propia institución en la que estábamos, esa era una pregunta que surgía, que circulaba entre la equipo. Entonces, por eso, fui en las mis lecturas formando una idea de tensión entre los autores a respecto de esta pregunta. Y ahí fui destacando como autores que fueron más a fondo en este tema, y viendo que si la voz no es som, solo, solamente som, también no prescinde del som. Primero, porque no habría posibilidad de separación, sujeito u otro, sin antes ese sentimiento de partilha conjunta, sin una alineación del bebé al tiempo y a lenguaje materna. En este punto en que la madre interviene o responde un poco antes o un poco después de la expectativa y de la demanda de la criança, hubiera una gramática que combina con la gramática de pregunta sobre el desejo del otro. De modo que, en esta experiencia sonora, hay una, vamos decir, una preestructura, una estructura simbolizante que estaría ya en juego, que podría antecipar el funcionamiento de la propia lenguaje. de que, entonces, en esta alternancia entre la presencia y la ausencia de la madre, pero también del som, también, cargada de afecto en la comunicación, va segmentando lo que es la fruición y la emoción contínua que el bebé se experimenta. Y, en esto que viene un poco antes o un poco después, crea una promesa de presencia en la ausencia. Entonces, en esta dialética entre el antecipar y el que, cuando comparece, se resignifica a la experiencia anterior, se hace un enodamiento entre estos dos polos. y muchos juegos infantiles, muchas brincadeiras, brincan con ese efeito de sorpresa, con ese tiempo que viene, que esperamos que viene, pero no sabemos exactamente cuando va a venir. Entonces, resumiendo un poco, había, entonces, indicios de que valía a pena continuar con ese vocabulario teórico en nuestra investigación, para intentar leer y planejar las intervenciones junto con las crianças. En medio de eso, teníamos frases, a veces, enigmáticas, o que dejaban a gente pensando sobre la promesa de sentido delas, por ejemplo, como esta del propio Lacan. Que la pulsión invocante es la más próxima de la experiencia del inconsciente. Y una otra cosa importante de decir también sobre estas teorizaciones. Es que hay todo un campo de trabajos sobre voz y psicosis en psicanálisis lacaniano. Y en esa perspectiva, la voz es una experiencia invasiva. que no se puede evitar y que remete a una dimensión del ser, no del sentido. Entonces, colocando de nuevo la pregunta que yo ya había adelantado para ustedes. Sería la música, una posibilidad de juego simbólico o un canto de una serea, un canto de una serea para los autistas? Y aquí, yo creo que las cuestiones que el propio grupo terapéutico nos colocaban, ayudan a dialetizar ese dilema. A gente estaba en una institución, o Lugar de Vida, que tenía ese nombre inspirado en una institución fundada en Francia por Maud Manoni. y y y y y la perspectiva era de que no se fosse una institución de tratamiento, específicamente, pero una institución de circulación social, de estar, un lugar de vida, en el sentido de que un lugar para se vivir, de estar con los otros. y y y y la idea de oficinas terapéuticas, la idea de oficinas terapéuticas, pasaba por una propuesta de colocar esas en contacto con con características, trazos de nuestra cultura. y 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 la idea que la propuesta no era simplemente de de tratar, pero de incluir en prácticas sociales de troca, de posibilidad de troca. esto es interesante porque dentro de esta propia discusión teórica de la psicanálisis se debate sobre lo que esta visión de desenvolvimiento y de marcos en la constitución del sujeto harían con que el tratamiento estivesse intentando retomar este desarrollo de donde se paró y creo que esta perspectiva del tratamiento institucional nos coloca en una vía de procurar un alargamiento de la potencia de la potencia de las crianças en el grupo sin sem predefinir de una manera mucho estreita lo que es que se espera que ellos atingan y que ellos sean capaces de responder Entonces, a partir de estas preguntas todas, yo separeí cuando fui haciendo los registros de cada día de oficina que hacíamos. No sé si son los mejores, pero en fin. La primera pregunta era sobre la potencia de la música, de invocar y crear un lazo, un enlace con las pequeñas. ¿Sería este vínculo un vínculo de colación? ¿O dali es posible establecer posiciones y cambios entre ellas? Entonces, el segundo eixo está muy ligado a esta pregunta también. Porque reunía las preguntas, las hipóteses sobre la posibilidad de intervir sobre el gozo estereotipado del autista. Y, por fin, este último que es muy amplio, en realidad, de la relación de la oficina tanto con la palabra, pero también con la cultura, con los juegos y las brincadeiras infantiles, y con la cuestión de las caigas. Aquí un pequeño paréntesis, no voy a entrar mucho en eso. Pero, a gente dispuso y trabajamos junto con el material producido por estos pesquisadores, que pretendía hacer una análisis cualitativa del tipo de lazo o de relación que de 3 años de 3 años, con los otros. Con el objetivo de identificar indicadores de riesgo. Entonces, ellos partieron de la premisa de que estas cuatro operaciones constitutivas ian basear estas otras cuatro categorías de sintomas e formaciones del inconsciente. Esto fue interesante porque permitió hablar y descrever a las crianças en una... sin entrar en las cuestiones de diagnóstico, si autismo, TEA, si vocabulario psicanalítico, estructural, o de la psiquiatría, del DSM. Entonces, voy a contar aquí algunas series. Este primer eixo, creo que reunió algo que nos notamos, de que se dirigir a la autista a la criança autista por medio de la música parecía una forma de direccionamiento indireto. En portugués, yo ya escuché esta expresión de que se debe hablar con el autista al pé del oído. No se habla directamente con él, pero se habla junto a él para que él escuche. De una manera intuitiva, sí, a gente fue haciendo tentativas de aproximación, tocar, improvisando canciones o pequeños ritmos, melodías, muchas veces brincando con el nombre de la criança. Y, muchas veces, creo que era posible que era posible se aproximar e iniciar un contato con la de la criança. Que, de otra forma, era muy difícil. Entonces, una criança, que yo dejé el nombre aquí ficticio de Heraldo, que era muy cerca del grupo, a todo lo que sucedía durante la oficina. Então, yo estoy buscando el arte arquitectura de alguien también buscarla, Procurando siempre algún... Algún objeto con el cual él pudiera brincar. fios de barbante, galhos de árvore, pedrinhas. Él gustaba de pegar y soltar, y soltando entre una mano y otra, viendo este caer del objeto. Un objeto perigoso que a gente percebeu, que era para él, era la torneira del quintal. Él gustaba de sentir agua caer entre los dedos. Pero una vez que a gente se distraíu y él pôde abrir sozinho la torneira, y cuando vimos que él estaba dentro, deitado dentro de una poza de agua, era muy desorganizado, muy sobrepasado por toda aquella experiencia. Yo intentaba, por ejemplo, un día él llegó a la oficina muchos meses después, ya que a gente ya estaba con él. Él está brincando con pedazos de giz de Lawson. Entonces, yo registré aquí que me aproximei de él y pegué también algunos giz y comencé a batir como clavas, así, un al otro. Yo comencé un juego con estos gizes, brincando con el son que ellos hacen, explorando los sons con la boca también. Y, en un dado momento, él da risada, hace la gracia de eso. Entonces, yo hago un chocalho con los pedazos de gizes y comencé a hacer una pequeña música, una percusión. Y el propio Heraldo, en este momento, empieza a emitir vocalizaciones con timbres, con timbres no, con notas diferentes. Y a batir con la mano en un banco. Y, en algún momento, yo comencé a cantar, entonces, una melodía. Sobre cualquier cosa, hablando de las cosas que a gente fez en aquel día tarde, en la oficina, lo que estaba pasando. Y, en un dado momento, él da la vuelta y sobe en las mis costas, así, apoyando la barriga sobre las mis costas, así, como un caballero. Y a gente fica se balanzando un tiempo allí y, en ese momento, creo que también sorprendido por aquel acontecido. Entonces, le digo alguna cosa, intento dar un paso a más allí en la brincadeira. Y, ahí, él se va y este juego termina bruscamente, así. En otros días, fue también posible, así, seguir brincando con esos sons y con las sílabas, así, de las palabras y de los nomes, y de una forma allí cantada. Y hacer un contacto allí con él, que respondía allí de una forma percursiva, así. Y, a gente notaba que cada vez, en medio de esta... de esta... de esta brincadeira que se falaba o nome dele... ...muitas veces, él daba risada. Y eso fue algo que vimos con otras crianças también. Y que a gente relaciona un poco con esos juegos infantiles, por ejemplo, Unidunité. Y que la canción, la parlenda, va pasando por una alternancia hasta que cae sobre alguien. Y el escolhido fue usted. Y que la canción, la parlenda, va pasando por una alternancia hasta que cae sobre alguien. El nombre aparece en un momento sorprendente. Y hay una alternancia siempre sobre quien es que viene el foco de atención en el juego. ¿Dá tiempo de contar más un caso, Julio? El otro es uno de los que tiene... ...un niño que tiene más material. Yo le llamo para él de Egberto. Porque él era muy fijado en el piano desde el principio. Fue traído para el grupo ya con esa característica. Entonces, la persona que hacía el atendimiento clínico imaginó que él iba a gustar mucho de la oficina. ... Él iba a gustar de estar presionando las teclas del piano. Y, de inicio, no quería nadie cerca de él. Él hablaba algunas palabras. Entonces, por ejemplo, él decía chau. expresando que quería que se afastase cuando él se frustraba con alguna cosa, normalmente otra criança no gustaba mucho de contacto con otras él a veces daba un tapa con otra criança y decía que se afastó con un mirador, una expresión de quien está antecipando una bronca, tal vez, de quien está triste por haber hecho algo que no debería y bueno, demoró entonces un buen tiempo para a gente conseguir, por primera vez, tocar un poco de piano junto con Egbert y de inicio era preciso se adaptar al jeito de él de tocar a gente achaba, entonces, que bueno, que tal vez él no se tratase tal vez sobre el som que él estaba tocando, si él escutaba lo que él estaba tocando ahí a gente conseguiu junto con dos adultos entonces, tocando juntos, comenzaron un juego en que la única regra era que a gente tenía que comenzar y terminar juntos a tocar entonces, a música tenía un inicio y un fin y aquel entonces tocar que él tenía que hacer entró dentro de una de una performance musical y a gente hace entonces una contada en el inicio para comenzar, un, dos, tres y y a gente terminaba siempre haciendo un efecto de suspensión así, dejando a música soar antes de hacer un gran final en que a gente tocava fuerte, todo mundo juntos, en el final para terminar la música y en esa hora él le gustaba de la fuerza de la música, daba risada y pedía para a gente hacer de nuevo y muchas veces a gente ficaba en una disputa en que él quería llegar logo, por ejemplo, en el final de la música entonces, la música mal comenzaba y él ya quería, él pedía de alguna forma por ese gran final y a gente comenzó a brincar con él por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a contar más un, dos, tres y dejar también esta suspensión en el inicio y él comenzó a gustar también de este juego con relación a eso, hubo un día que hubo una fiesta de aniversario en el grupo y había un balón de fiesta y una chica pisó y estiró el balón y él tomó un susto pero ahí una otra chica comenzó a apretar ese balón y él, siendo un poco trastornado con la espera, al mismo tiempo estaba interesado y él fue experimentando para ver si tenía coraje de pisar en el balón, pero no él, como era el balón pero él me daba el balón pero él me trajo el balón y yo entendí que él quería que yo estiré el balón y conforme yo presía el bálón y cuando yo pegaba el pie, él ya se antecipaba y quedaba con las manos sobre los oídos Y bueno, entonces Eso para decir que En las brincadeiras con él Este juego sobre Cuando que la música viene Cuando que la inicia Cuando que la para Y bueno Pasaron a ser A tónica Inclusive de esperar Para tocar el piano Para tener una hora En la oficina En que a gente va a tocar el piano Y otra hora En que no va a tocar el piano Que a gente va a esperar Y bueno Teve un día En que a gente Estaba tocando Con otras personas Y alguna otra Crianza Quería también Tocar el piano Y a gente insistió Un poco Vem tocar otra cosa Vamos revesar Y Y Se negaba Mas Teve una hora En que Él era muy pequeño Yo Lo coloquei En una otra Cadeira Y dei un violón En la mano Dele Y Y Y De inicio Começó a chorar Mas Yo Falei Bueno Você Consegue tocar un poco De violón Daqui a poco Você va para el piano Y a gente Começó a tocar Y 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 yo la imité en el violon y ahí él se vio para mí en sorpresa y dijo titio y él siempre llamaba todos los adultos de titio pero en ese momento él se reconheció allí o que él había tocado no que yo toqué y a gente entonces volviendo a la pregunta de si escuchaba o no que a gente estaba haciendo que él estaba tocando parece que en algún nivel aún de que rudimentar él 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 y él se dio que el tocar juntos podría ser tan o más prazeroso cuando tocar sozín él 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 después de un tiempo a gente descubrió que él le gustaba mucho mucho de una música específica específica o que era una versión en portugués de una música que yo lo hago de esa americana infantil él 1 2 3 indiozínos 4 5 6 indiozínos 7 8 9 indiozínos él y y y a gente a música tinha esta contagem novamente né do 1 2 3 entonces él comenzaba a música ya pidiendo pelo 1 2 3 y y y y y y a gente porque otras crianças se interesaron por esa música y empezamos a hacer un juego con unas caderas de rodillas que había en la sala. Como una ciranda en que hay momentos para girar, para se movimentar, momentos para caer en el piso. Y esta vez fue un momento que también topó también salir del piano, experimentar para una de estas caderas giratórias. Y hasta hubo un momento en que dividimos la cadera con otra criança, que también nos sorprendió. Y ahí, entonces, sin querer me alongar mucho, también fuimos intentando introducir otras canciones, un repertório de músicas en el grupo, de canciones. Y hacer también incidir esos pequeños combinados, esas pequeñas regras de brincadeiras. A gente canta, todo mundo gira, aquí a gente termina, después a gente troca. Entonces, también hubo otra otra posibilidad de desarrollo de esta escena. Entonces, aquí para el final, ya terminando. Havia, creo que en el grupo, esta alternancia entre buscar un enlace 1 a 1 con alguna criança. Al mismo tiempo que a gente intentaba mantener algo que caracterizase ali un espacio coletivo, un espacio de grupo en que estivesse acontecendo algo ali, una música. Y que marca, entonces, que algo que está sucediendo allí dice respecto a ese grupo, a brincadeira, o juego que está sucediendo con aquel grupo. Y que también tiene ese espacio para que, si el grupo estivesse muy difícil, si eso estivesse insuportable, la criança podía salir para una área externa, para ese quintal. Y a gente, a veces, ir atrás de ella, a veces esperaba un poco, en fin. ¿Qué es lo que está sucediendo? 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 y que todos participaban de esta oficina de música y eso se llamó de Grupo Mix. Entonces, hay una gran variedad de características de niños que se interesaban por la música más en una línea de sé yo no sé tocar, sé yo no sé cantar. Y otras más parecidas con estas que yo describí para ustedes. Pero fue una experiencia en que vimos que la atención a estas características dialógicas de la musicalidad daban chaves de leitura y de tentativa de intervención importantes. A gente viu que estas pesquisas que apontam que la musicalidad, la voz o maternés es una vía de enlace privilegiada para conversar con autismo, y eso hizo bastante sentido para nosotros. Y lo más comprometido, como por ejemplo lo que yo describí del Heraldo, parecía que más esta… más sensibilidad había para esta dimensión de los sons y de la voz y de cómo ellos pueden vehicular emociones entre las personas. Y entonces, esta hipótesis teórica hace sentido para mí. D de que, intentar tomar aquilo que es una repetición estereotipada y intentar procurar segmentarla en eventos que se repetan. porque a medida que se repeten alternan entre estar e no estar y crian una espera para que volte y finalmente yo creo que esta importancia de estar con otras crianças y otros adultos en un medio que no es el medio familiar y que es la reivindicación política que se hace también para que las pequeñas frecuenten a las escuelas también hace mucho sentido en el grupo y creo que es eso por ahora podemos conversar ahora un poco ya hablé bastante bueno me toca a mí muchas gracias Tiago me sentí muy muy identificada en todo lo que ibas transmitiendo en realidad porque bueno también abordamos yo también trabajo con música con niños con autismo y trabajo mucho desde la misma línea un poco entonces sentí como que muchas de las cosas que tú transmitías bueno yo las fui las pensaba también entonces bueno me pareció como por un lado muy importante rescatar esto de por qué uno dice por qué nosotros decimos la música o los recursos musicales porque yo a veces digo bueno no es solamente la música lo que usamos es el sonido a veces el ruido como una forma de comenzar esto que queremos lograr con un niño con autismo que es en primera instancia que nos reconozca como un otro que podamos interactuar con un otro entonces me parecía muy importante en todo lo que tú fuiste transmitiendo porque bueno aparecieron como los conceptos de intersubjetividad como buscar contacto con el otro esto de bueno la posibilidad de la atención conjunta son precursores de la comunicación y de la interacción social finalmente que justamente lo que aparecería como el mayor déficit en los niños con TEA me pareció uno dice bueno por qué utilizar la música o por qué la música nos genera como realmente un espacio válido o un recurso válido para trabajar con estos niños y en esto de esto que tú traes de la música la musicalidad digamos como algo que se conserva parecería que se conserva en los niños con TEA hay como algo innato que sabemos por otras investigaciones y bueno que esto de la musicalidad comunicativa como que aparca distintos eventos y sucesos interactivos y corporales que quedan organizados temporalmente digamos que es una actividad humana única y donde vemos que en las prácticas de crianza las mamás mamás en genérico madre, padres el cuidador utiliza recursos musicales y la música está presente desde los primeros momentos la música el ritmo los componentes de la música el ritmo la melodía están presentes desde los inicios de la comunicación entonces cómo se va dando esta habla digamos melodiosa del cuidador cómo se moldea para habilitar estas habilidades comunicativas del bebé entonces bueno me pareció como en ese sentido como justificando esto que tú traes de que esto estaría mantenido en los niños con TEA y yo desde la clínica desde la práctica clínica comparto esto esto que tú traías de la severidad los niños con mayor severidad con mayor gravedad de autismo que a veces no responden a otras intervenciones porque requieren de otras quizás o habilidades o intereses cómo sí responden cuando no digo responden quiero decir nosotros podemos intervenir abrir como un canalcito pequeño parecería o por un breve tiempo de comunicación con ellos en esto de que la música siempre hay música en todo hay música la música está presente en nuestra vida a través del ritmo de la melodía en todas las cosas vitales entonces yo pensaba como no necesitamos nada externo para hacer música nuestro cuerpo nos habilita a palmear chasquear dedos la voz y muchas veces estos niños vemos cómo responden a eso yo recuerdo hace pocos días en un niño voy a buscarlo hace muy poquito que trabajo con él yo trabajo en una institución donde el niño hace muy poquito que está y voy a buscarlo estaba en una crisis de llanto de gritos es un niño pequeño de desborde donde pegaba se mordía golpeaba se golpeaba la cabeza y emitía sonidos entonces cuando yo me acerco a él el primer momento esto de ir como adecuando nuestras intervenciones y viendo qué es lo que nos sirve tomo los sonidos que él hace y se los repito primero él hacía y yo le hacía como una cosa de irle cambiando y él me miraba y paraba cuando pasaba un tiempito él volvía a su momento de crisis pero fue así que fuimos como saliendo él fue pudiendo como salir de ese momento bueno y me pasó que pudo entrar al taller estar bastante sentirse bastante bien en el taller y cuando volvió de nuevo al salón volvió a la crisis pero bueno pensaba como en esto de cómo ir acompañando ir dando como un un sentido compartido no eso es lo que me pareció que tú traías tanto en las experiencias tan ricas que nos fuiste transmitiendo de las experiencias de los chicos de los niños donde bueno partir de lo que el niño trae no hacer una instancia forzada sino bueno si tiene tizas empezar por las tizas si tiene y cómo ir dando como un sentido compartido con el otro entonces bueno eso es lo que en definitiva también hace el cuidador con el bebé va interpretando esos para poder incluir al niño en una cuestión compartida social y cultural entonces en ese sentido también me parece como importante esto de la cultura el ingresarlos o ingresarlos incluir al niño en la cultura porque bueno quedan por fuera de eso justamente de lo cultural entonces me parece que rescatar todo esto de los juegos tradicionales porque bueno la música no tiene barreras culturales ni geográficas entonces digamos a mí me pasa por ejemplo trabajando con los chicos que utilizo de repente música canciones que están en portugués que están en inglés o que están y y al niño no quizás esto de que no no es tanto al significado del lenguaje sino a lo que trae desde la musicalidad entonces bueno trabajar mucho con me parecía esto importante como bueno rescatar esto de trabajar desde la iniciativa del niño desde lo que el niño puede traer ir acompañando ese proceso hasta que nos deja entrar de alguna manera digo nos deja entrar nos presta atención en el sentido emocional no cognitivo esto es lo que yo a veces no solamente cognitivo para no dejar pero este creo que esto es lo que permite la música porque bueno nos permite como trabajar en ese nivel de lo afectivo de lo emocional y bueno y no importa si el niño ejecuta un instrumento capaz que hoy con el tambor con la cabeza o con el pie a mí no me no estoy para decirle con eso no se toca de repente muchas veces vemos como el niño toca el tambor parándose arriba bueno corremos el riesgo de que se nos rompa el tambor pero claro pero es como ir como yo pensaba en el nombre de la conferencia entre lo educativo y el tratamiento entonces como ir metiendo no tanto desde lo educativo de lo que hay que hacer sino desde ir incorporando estas cosas la regla la norma al otro en el discurso en la presencia yo también trabajo en grupo y considero que el grupo permite eso esa micro experiencia quizás de interacción de interacción con el otro turnos ritmos esto de anticipar que nos permite tanto la música la capacidad de anticipar el final de la canción o el final de una ejecución y también me quedé pensando en esto que tú traías como no hay reglas manuales para trabajar con estos niños y hay que ir buscando con cada uno qué es lo que nos permite entrar y bueno yo también comparto mucho bueno como la música nos permite bueno en algunos momentos contener afectivamente jugar el placer compartido con el otro continentar quizás momentos de más violentos de violencia como traías tú de repente un niño puede estar bueno jugar golpearse entonces como a través de la música como un mediador podemos bueno intervenir desde el lugar de buscando yo siempre digo la interacción con placer compartido y pudiendo darle como un significado compartido a estas estereotipias o a estos este cuestiones de repente caóticas que aparecen a veces en el grupo y bueno caóticas en el sentido de ruidosas el ruido el caos desde ese lugar y poder ir usando como un orden desde lo musical que ayuda a que aquellos también se ordenen entonces eso fue lo que me quedó más resonando de de este trabajo magnífico que fuiste presentando y bueno me parece buenísimo poder abrir a preguntas porque creo que nos lleva a muchas interrogantes creo que yo dejaría por acá para poder dar un tiempo a preguntas y comentarios ¿no Daniel? sí bueno puedo empezar a hablar un poco y las preguntas se ponen en el chat y las contesto también voy intentar sí muchas gracias Tiago y Dinora ahora vamos a dar paso a que puedan ustedes hacer las preguntas o dudas mediante el icono que está en la parte inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas para que los conferencistas puedan responder bueno yo voy a intentar hablar un portuñol acá para que tengamos un poco más de dinamismo en esta parte de conversación Daniel por favor me ayude si hablo algo que no se comprende o si me hace falta alguna palabra pienso que es muy interesante esto gracias por tus comentarios Dinora y por la por la escucha y por su trabajo que tiene tantos puntos de convergencia entre lo que hicimos allá también sobre esto que decía de cómo los niños más comprometidos parecen estar aún abiertos a esta dimensión de la musicalidad cuando estos otros niños más normales más parecidos con el común empezaron a entrar en el taller también había algo de una idea de cómo estos de cierta manera ensurdeceron a una parte de la música están más preocupados con si lo hacen bien de quién a la vez de quién tiene el foco de las atenciones entonces creo que es un punto interesante porque estas teorizaciones que leía dicen que bueno es necesario que se haga un punto zurdo en la voz para que la dimensión del sentido se haga presente no sé pero hay como que esta dimensión muy sensorial de la música a cual en la mayor parte del tiempo estamos un poco ashenos apartados de de momentos nos nos reencontramos con esta experiencia y la música nos da calafríos y nos toca en el cuerpo verdad pero pero esta impresión es muy fuerte de trabajando con estos niños como es necesario estar muy abierto muy atento a esta sensorialidad de toque de los ritmos muy y entonces estoy completamente de acuerdo de que hablaba usted sobre el título de la conferencia entre el educativo y el tratamiento pienso que las dos están justamente interesados en esto que la palabra inclusión está está traiendo porque educar es traer a alguien que también es extranjero para un mundo que ya existe antes de ella y con este tratamiento queremos sin seguro intentar hacer para este sufrimiento en un primer momento y después conseguir que los niños circulen por espacios públicos sociales conjuntos de una manera que les contente que sea contenta para ellos entonces quiero que el trabajo se articula muy bien de la música en cuanto lenguaje en cuanto musicalidad y esta dimensión cultural y esta dimensión de un espacio donde estamos haciendo algo juntos acá y que tiene su relación con la cultura con las convenciones con gente que hace música en este sentido tuvimos esta experiencia también muy interesante de una o dos veces recibimos músicos en el taller que traeran instrumentos percusiones fue muy interesante también ver el efecto que esto tenía en los chicos y finalmente sí todo eso me daba la impresión muy clara de que con la música solo el estímulo no es suficiente solo exponerlos a un estímulo no es suficiente esto puede tener algún efecto pero es en verdad sobre el encuentro sobre este compartido sobre este compartido de un encuentro de estar junto con el otro en este tiempo en este momento que hay una sincronía y después sincronía para ver sincronía nuevamente entonces sí estos fueron algunos puntos si hay cuestiones si hay comentarios gente que quieran me gustaría oírlos también no 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 Gracias. Gracias a Daniel Saucenko por el comentario que estoy leyendo ahora en el chat. Y gracias por la comprensión con el problema de interpretación. Daniel, ¿quieres decir algo a usted? Gracias. 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 Muchas, muchas gracias. 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 Aprendí mucho. Haciendo esta investigación. Seguro. Muchas gracias. Tiago. Antes de finalizar. No sé si Dinora quiere comentar algo. No, no. Te veo. El conferencista. El conferencista es que hago y yo estaba para hacer algún comentario y me sentí realmente muy identificada, como sin tener tú de un icide y no estamos tan lejanos. Pero bueno. Pero ¿cómo podemos estar en sintonía en esto? Y bueno justamente creo que Manoní ha sido como una referencia, si bien yo no trabajo tanto desde los conceptos lacanianos... La institución también donde trabajo se llama Un lugar para vivir. no, un lugar para crecer se llama pensando, tomando como base a Manoní, pero pensando en que en realidad la institución es un lugar de pasaje ¿no? del niño de los niños, que la idea es esa ¿no? no es un lugar entonces bueno, en ese sentido si bien algunas concepciones han ido variando bueno, se van enriqueciendo van cambiando y justamente esa es la riqueza que nos va permitiendo avanzar entonces digo, bueno, me pareció fantástico esto, como compartimos muchas formas y estos espacios nos permiten intercambiar ¿no? así que Daniel también muchas gracias por poder compartir esto de Tizia nada más bueno, entonces vamos cerrando por acá les agradecemos a los conferencistas por la participación y a todos ustedes por estar presentes y los invitamos a la próxima conferencia del ciclo que va a ser el próximo viernes 19 de noviembre a las 17 horas de Uruguay que tendremos la conferencia Autismo y Ritmo y Voz Escuchas Clínicas de lo Sonoro y la Musicalidad recordarles que para informarse del resto del ciclo pueden visitar la página del Centro de Investigación Clínica donde encontrarán todo el programa así como también la página web de la Facultad de Psicología UELAR dentro de la sección de eventos podrán ver toda la información con todas las conferencias y las fechas y las fechas y horarios y por último también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Autismo y Aún Bajo Clínica allí estaremos publicando toda la información sobre el ciclo y las conferencias Muchas gracias a todos